Tengo fe que no comprenda Como yo me he comprendido Y nuestro amor se ha perdido Como la enrella Por el dolor que ha surgido Su vida me ha vuelto loco Y mi alma es una roca Y mi corazón me ha perdido Tengo fe que no comprenda Como yo me he comprendido Y nuestro amor se ha perdido Como la enrella Como la enrella Y nuestro amor se ha perdido 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 O ponerte ya a jugar